Es el momento de la aventura, una locura, de acciones, mutaciones, fusiones, pokémones nunca antes vistos Hoy no es igual, es momento de vivirlo, un reto de locura, ¿están listos? Dos entrenadores, un destino, un camino, aunque no lo creas es más fácil decirlo que sentirlo Son pokémon mejorados, es aterrador verlo nunca antes visto Bueno chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, hola, tarde, noche, adiós El día que Mota empieza un vídeo Y bueno, hemos terminado el episodio, hasta luego Hola, ¿qué tal compañero? ¿Me vas a cortar? Sí En fin, episodio 40 de Pokémon Chaos, no os preocupéis, está ya casi terminando, no os imagináis Lo poco que queda para que tengáis la ROM, y no digo nada más Hoy, como Mota no quería explicarlo al principio, pues me adueño yo de su canal Y os comento, bueno Está ya en la costumbre, ¿no? Ya en la costumbre Hoy vamos a entrar en la zona safari, en la misteriosa zona safari ¿Qué dicen? Aunque bueno, no tenemos lo de los Pokécubos, somos así de inteligentes, Mota ¿En serio? Sí Bueno, si quieres empezamos haciendo los concursos Y mientras miro el Pokécubo ¿Quieres empezamos haciéndolo el concurso? Eh, espera, pongo aquí, tú o Pokécubos Somos así de fail, ¿vale? O sea, hemos... Yo llevo un buen rato en plan Buah, sí, tío, pues vamos a grabar, ¿sabes? Está todo el rato, es así, Mota cuando quieras Sí, bueno, Mota cuando quieras Vale, venga, va Mota, vamos a hacer vuelo a Portugal Vamos a Portugal, venga Y después, ¿dónde? Ahora te digo, ahora te digo Eh, vale Eh, se consigue un edificio de concursos de Ciudad Portugal Al hablar con una niña pequeña que está a la izquierda Creo que esto fue lo que me dijo la gente de... Tengo dos, así que te digo uno Tú puedes Pokécubos, tal cual, ¿sabes? Pues nada Ahora vamos a la zona safari, ¿no? Sí Y luego ya pues volvemos aquí Que por cierto, tú, se me olvidaba O sea, tenemos que grabar la casa treta, tío Oh, y la casica Treta Lo vas a poner a nivel 100, supongo, ¿no? ¿El qué? La casa treta la pondrá a nivel 100, supongo, ¿no? ¿Por? Porque así hay más dificultad O mejor Mejor he dicho, está más nivelado Si nosotros ponemos a todos los Pokémon que queramos A nivel 100 No, 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 pero a ver La gracia de la casa treta, tío No es... No son los combates Los combates están ahí, pues, para que hagas tiempo La gracia son los puzzles, tío Tío, para mí la gracia en Pokémon son los combates Ya, bueno, pero la casa treta está justo hecha para puzzles Por eso a mí me gusta, ¿no? Y te ponen un rato y te van dando premios Cada vez que haces una, ¿sabes? O ya no lo quiero hacer Porque no me gustan los puzzles Bueno, pues yo hago individualmente, ¿vale? En mi canal la... La... La casa treta Venga, voy para arriba Voy para zona safari Vamos a ver, ¿qué dice? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te dice el tubo Pokécubos Por fin, después de haber acabado la serie Ah, mira, sí, ya me deja Dice, vale, sí Me da la safari En plan, no me pregunta ni por el tubo No, parece que lo tenemos como a la vista, ¿no? En plan, es como el abono cuando vas al autobús Que lo tienes en la mano En plan, oh, hijo de puta Bueno, vamos a ver qué nos sale por aquí, ¿no? Pero entramos ya en el césped Uh, un Dodiglet Voy a capturarlo, ¿vale? Y porque nos quedan muchos motes Aunque, pues eso Vamos a capturar hoy mazo aquí, ¿vale? Vale, he tenido una safari contra un Jodipip Que, bueno, tampoco Un Dodiglet, mota O sea, lo deberías capturar tú Pero no, lo capturo yo Bueno, aún no se captura, ¿no? Pero... Perfecto Jodipip Gracias, compañero No has hecho nada Y... Dodiglet, observa atentamente Safari Ball Y... Woboknoctul Woboknoctul Woboknoctul, ¿sabes? Pero si Woboknoctul ya lo tienes Vete a por el Pokémon que no tengas, tío Dos Joder, macho Es que no se ha atrapado a este puto Este puto tal cual a la seca Es puto Tío, solo hay Jodipipa aquí, ¿o qué? Bueno, iba a decir También solo me salen dos duos Pero solo me ha salido uno Uno Dos Por... Por favor Se ha cabreado Se ha cabreado Yo voy a siete, ¿eh? Safari Ball Dios, si no se atrapa, tú ¿Te imaginas un Shani aquí? De jajas ¿Eh? Y no podemoslo capturar No me lo creería, tío Vale Vaya punta más subnormal he hecho, tío Vale, me acerco sigilosamente Vamos a tirar una Ball Tío, Jodipip, te puedes callar Uno Dos Tres Vale, atrapado No entiendo lo de acercarse sigilosamente O sea, entiendo que Le tires una piedra para cabrearle, ¿no? Como la cuarta generación O un... Un... Un Pokecubo para que se lo coma Y esté más tranquilo Pero al acercarte, ¿qué pasa? ¿Cuánto más? O sea, cuanto más... Es como cuando vas a poner un pajarito Que está... No, no, no Pero me refiero Cuanto más hostia le das con la Pokémon en la cabeza Al Pokémon Yo me... Me equivoco tú ¿Qué? Que me equivoco siempre Lanzo una Safari Y no quiero capturar a Jodipip Y se ha capturado, ¿sabes? Y malo quiere El mote de... De este usuario Se llama Mini Destroyer, ¿vale? ¿Qué hago? Le pongo un mote al Jodipip Aunque lo tenga Eh... Sí, hombre Ya que lo has capturado Se la ponemos, ¿no? Vale, de verdad Bueno, no cabe Mini Destroyer 2 Pero bueno, te pongo Mini Destroyer Además, claro Destroyer es un 2-duo Mota todo con cuerda ¡Yeeh! Tu mote va a ser Zoroa Zoroa Con H al final S-O-R-O-A-H Zoroa 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 Naruto Naruto Oh, me ha salido un Nathan Dios, qué ciudadá este, ¿no? Eh, a mí también es justo, tío Pues lo voy a capturar yo Te jodes Vete a por otro Cállete la boca Yo lo estoy capturando yo, chaval No, a ver que lo captura primero, chaval Uy, venga, venga Safari Ball Ah, ha huido Me cago en Ah, pringao A mí también parece que se me va a huir No, me observa Me voy a acercar, en plan Estas pajaritos Me observa Vale, sale aquí Odipip Bueno, ya tengo yo mazo Pero, bueno, necesito un Odipip Para el Byplum, ¿vale? Recordad Para el apokedex Así que voy a capturar otro Aunque ya Creo que es el tercero que capturo Es ahí, oh, tío Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vale, Odipip Observa Y ahora Claro, tú lo piensas ¿Qué? Y piensas como es un Odipip Que es una bolita Con alas Si tú a esa bolita le metes una hostia Con la Pokeball Se tiene que Tambalear, en plan ¿Cómo se dice? Cuando pierdes Ah, sí, bueno Que pierde el equilibrio Y lo mandas a tomar por culo, tío Pobre Odipip Bueno, el siguiente mote Digo, voy a ver Le lanzo un Pokecubo Y no tengo El siguiente mote Se llama Fermini Si he leído bien Fermini 1, 2, 3, 4, 5 No te voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 Fermini Te quedas aquí con el mote Y serás un Bail Plum ¿Vale? ¿Tú cómo vas? Ay, Girastrica Dios Maldito seas Voy a acercarme a Girastrica Para, bueno Cogerlo Y montarme en Girastrica ¿No? Porque Es un jirafari Que es una jirafa ¿No? Y entonces la jirafa Bueno La puedo cabalgar Vale, ¿dónde está la bici? Bicicarrera aquí Vale, he subido A una nueva zona Vamos a ver Qué nos sale Justo salido Que yo estaba pensando Que iba a salir Un Raijaskan Vamos a acercarnos Me observo atentamente Y vamos a tirar una ball Porque, ojo Me quedan 17 Ah, nada Vamos a tirarle otra ball ¿Tú cómo vas, tío? ¿Qué capturas? Es que no comentas He intentado capturar un Girastrica Antes a huir Me lo he vuelto a encontrar Un Girastrica Y vuelve a huir He capturado ya A Raijaskan Ah, de jajas Vale Es, bueno Raijong con Kangaskan Tipo normal tierra Y se va a llevar el mote ¡Eh! ¿Qué tal, compañero? Dile Voy a huir de ti Porque si no me destrozas Mira El usuario se llamaba Dani Kino ¿Vale? Así que Dani Que sepas Que Mota Te ha cortado Cuando iba a decir tu nombre O sea Tienes que dejar De suscribirte De Mota Tío, es lo que tiene Ser un Duelog Que a mí también Me apetece Pog Lanzarte ahí Una haja Uno de hajas Una tontería Una frase Y Es que hasta el otro Jodipip sin querer Le pongo mote O su No, ponle mote Ya que tenemos aquí la lista Vale El siguiente Bueno, es Horpex Un saludo a Horpex Tío, te llevas un poco ¿Cómo que con H? Horpex Con J Horpex Es que no tiene H ¿Cómo que H? No entiendo, Mota Vale, ¿qué más por aquí? Horpex Con X, ¿no? Sí, con X de mixta Y nada En un ratito Tenemos que salir ya Para los concursos Eh... No, todavía no No sale nada raro, tío Me han dicho Un picadillo que todavía no Vale, creo que Tío, ¿por qué le tiro balls Sin querer a los Pokémon? ¿Cómo que sin querer? ¿Tú le das al botón? Yo como que le doy Le doy a las rápido Y se la lanza Ahora captura un dodiglet Por la cara, tío Mira, justo un dodiglet A ver, Mote ¿Qué pasa a Mote, crack? Orso, Z Z mayúscula, ¿vale? ¿Orso por H o no? No Orso no lleva H Ah, vale, ya Vale, vale Si no sería Horso Horso ya sé quién es Y Horse, Luis Y bueno, chicos Por estas cosas Tengo que montar Tengo que cortar Nuevo fusión Pinskull Que montamos ahora ¿Cuál es? Porque nunca se acuerda ¿Sabes? Pero Tengo mucho fuego La primera vez que sale, ¿eh? Joder Lleva casi acabando el bloque Ah Pinskull te observa atentamente Vamos a ver Ah Vamos a acercarnos ¿Por qué? Vale, no, no, no Guay Bol ¿Quieres este Pinskull, eh? Joder Se ha Ah, se ha ido, coño Venga, va Vamos a ver A ver que me sale Vale, paso de este Oh, bueno Wobokto no lo tenga Si ve a él Voy a ver ¿Cómo que no lo tienes? Si tienes a Wynut Pero te va a Wynut No a Wobokto Porque mira, ahora Uy, casi lo capturo, tú Qué pringado Le lanzo otra bola Porque sí Porque Lo voy a capturar ahora ¿Tú lo ves? Yo lo veo En un ratillo ya deberíamos salir para los concursos, ¿vale? Para que nos dé tiempo en el episodio Eh, vale, vale Tío, no me sale más Pinskull Yo quiero mis Pinskull A ver que me sale Esto de los Ray Haskan hasta la punta del Ray Haskan, ¿sabes? Tío, ¿por qué me equivoco tanto? En serio No es tan difícil no darle a la A En serio, en serio No es difícil Vale, a ver Uy, voy a entrar en el agua, ¿no? Vamos a ver qué Pokémon salen aquí en la zona Safari Madre mía Vale, el primer Pokémon del agua ¡Oh! Un Psygma Me mola más este Pokémon, ¿eh? ¿Psygma? Sí, Psyduck con Slugma Psygma Lo voy a llamar de mote Zorzi, ¿vale? Bueno, el usuario era Zorzi 13-15 Pero vale, le vamos a poner Zorzi Y de puta madre, ¿vale? Vale, pues Zorzi Aquí tienes tu Pokémon A mí aún no me he echado, la verdad, ¿eh? Voy a coger esta Pokémon Ah, me ha salido un Pokémon ¿Cuál es? A otro Psygma No Dios, ojalá salís un Psygma En plan Buah Que no te va a salir a ti, tío Si me sale, me sale A mí MT-22, loco ¡Entiende! La verdad es que no, ¿no? Porque no Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Otro Psygma ¿Al cuál vamos a ir? Ding dong Vale, mira Pues aprovechando que hemos terminado, ¿vale? Voy a marcar hasta dónde nos hemos quedado con los motes Esto de aquí Hoy hemos puesto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete motes Vale, pues vámonos al Vámonos al primero, ¿vale? Porque aquí va por dificultades Tenemos que irnos a Verdegal A Verdegal, ¿no? El primero es de No es de Portugal Pues vamos a Verdegal, compañero Madre mía A ver, raíz Pero, espera un momento ¿En qué concurso nos vamos a meter? Porque hay que mirar los... O sea ¿Sabes? A ver Coño, ¿cómo se dice? Buah Voy a meterme en el PC A ver si tengo un Pokémon bueno En alguna, ¿sabes? De... Para un concurso, ¿no? Porque habrá que ganarlo, coño Yo no sé cómo se juega Mira, yo vi ahí Con Swampivile Que tiene dos de Karima Y los ataques de Karima Mota, métete en los movimientos Le das otra vez a la derecha Ya, ya Yo tengo... Voy a ir con... Ojo Con Mota Que tengo dos Karima Y dos bellezas Aterra el último Pokémon Que usa mayor impacto con Masta Tome llamativo Mmm... Estos no son muy buenos, ¿eh? Mira, vamos a organizar Si quieres inscribir tu Pokémon En un concurso Entrar En el de Karima O en el de belleza Dime, mira, belleza Porque Swampivile es muy bonito Así que voy a poder... Ah... Meter a este pavo... Eh... Esto... A ver, tengo aquí un moquillo Ah... Qué asco, tío Te estás sacando mocos aquí, cabrón No, te... O sea, tengo mocos En plan que me están colgando, tío Me estoy limpiando un trozo de papel, tío En plan cuando tú te sacas los mocos Te limpias, ¿no? Te lo empiezas a sacar Será el único que te saca los mocos, creo yo Guarro Muy bien, hemos escrito este Pokémon en tu concurso Venga Eh... Tiene la entrada número 4 Empezará en seguir Creo que me va a llevar a Zororlix, ¿eh? Yo... Tío, juégatela Así que vamos a esperar a echar las risas, tío Bueno Cuando tú quieras, ¿sabes? Que en plan, supongo que la entrada y esto será lo mismo Así que vamos a poder leerlo Sí, vale, a ver Me va a llevar al Zororlix, este chaval O sea, a un Pokémon de mierda, ¿no? Realmente Vale, vamos a ver Creo que era en carisma, ¿no? No me acuerdo Ojo Yo me he metido en belleza Pero ¿sabes si tienes movimientos de belleza? Tengo dos movimientos de belleza Vale Este tiene... De carisma, ojo Yo me meto en carisma y tú en belleza Vale, a ver Vale, entrar Carisma era lo mío Vale, guay ¿Qué Pokémon? Con Vampirix Vampirix, oye Compañero Primero dice Zororlix Ahora Vampirix Vampirix es el mote, tío Ah, vale, vale Vale, ojo Hola, estamos a punto de empezar un concurso Pokémon de carisma de nivel normal Los entrenadores y Pokémon participantes son los siguientes Vale A ver a qué te sale aquí A mí me sale... A mí me sale... Duxtox con Kyogre Vale, la primera votación O sea, primero votan cuál les parece mejor, ¿vale? En plan, cuál ha causado más furor y tal Vale Se trata del muy esperado momento de las exhibiciones Vale, guay, guay ¿Tú alguna vez has jugado a concursos? Porque yo soy todo un experto, chaval Yo no, yo hace mucho tiempo Jugué alguno, creo Vale, guay, guay, guay Vale, excelente número uno Cada que vas a usar, vale Látigo Zepa resulta... Bueno, tengo estos tres El siguiente es de Ingenio, así que no Látigo Zepa resulta muy llamativo Vale Eh... Plata Feroz también Pero pierdas un turno Y luego... Voy a ir con... Cuchillada Así que me tiro a un látigo Zepa lo primero La cuestión es conseguir muchos corazones, ¿no? Sí, pero... Y también conseguir el furor Que es cuando se llenan todos los aplausos Si consigues pedir ese turno Para que justo el último sea el tuyo Consigues furor y te consigues... Y llegas a... El último es el mío Ya, pero son cinco aplausos Somos cuatro Vale, espérate A ver qué tal, a ver qué tal Ojo, el carisma de Puchi fue increíble Y ahora llego yo Mi vampirix Con látigo Zepa Vale, me he colocado en segundo... En segunda posición... Uh, vale En segunda posición Claro Mmm... ¿Me pongo el primero? No, el segundo, vale Tío, esto es súper extraño, tú ¿Qué le pasa? Hace pistola de agua, eh A nadie Dice, el éxito dependerá de la actuación precedente Voy a hacer cuchillada No sé si eso significa que si el otro ha sido... Está guay, ¿no? Me cago en la puta Ha hecho furor El Tailow, tío Me han dado un aplauso Me han dado un aplauso No gusta tanto como el... Me cago en la puta Ah, tío, solo un corazón en el segundo turno, tío Voy a ir con rayos Aunque sea de carisma, ¿vale? De río Me cago en la puta, tío ¡Ah! Pero me dan muchos aplausos los chivientos Voy último, tío Ha mandado aplausos, tío Que de gracia Vale, vamos con látigo Zepa otra vez Venga, va A ver si pillo un furor, tío Es que furor es la clave Los otros Pokémon ignoran su... Ojo, que puedo... Puedo llegar al furor Puedo llegar al furor Si los que están delante mío Hacen carisma Vale, guay Sí, sí Si Makuita Hace el... Hace carisma Me marco yo un furor Tío, verás tú esto, tío Me han bajado un corazón por la cara, tío ¡No! Pero ¿por qué no has hecho carisma subnormal? Joder Me cago en la... Uf, la puta, tío Bueno, es que el Tailow está ya casi al final En plan, como diciendo Ya gano casi en el segundo turno, ¿sabes? Tío, el fucking Duster Me ha quitado... El puesto de hoy Pero bueno, he ganado esta vez Es el turno número 4 ¿Cuántos turnos había en un concurso? Bueno, no sé por qué te lo pregunto, ¿no? Mira, voy a jugármela con planta feroz Me la juego con planta feroz Buah, es que creo que el Tailow Va a hacer furor otra vez, a ver A tomar por culo Ya ganas Mira, me da igual Voy a ir otra vez con lanzallamas, tío Ya no puedo hacer una mierda, eh Contra el Tailow O sea, he hecho furor dos veces Fue increíble ¡Oh! ¡Vamos! Cinco corazones Creo que he hecho la gana otra vez ¡Vamos! Vale, planta feroz Intenta asustar a los demás Vale, es que tu corazón es Hijo de puta, tu madre Vale, espero que no haya más turnos Aunque bueno, realmente ya Los ataques estos en los que pierdes un turno Esto es favoritismo, tío Esto es favoritismo ¿Por qué me vas a cortar, tío? Que no me cortes, tío Vamos a tener tú y yo un problema Algún día te voy a rajar, eh Mira, tengo aquí Yo qué sé ¿Qué tengo aquí? Un ratón, ¿vale? Te voy a rajar con un ratón Pero que esto es favoritismo Me da igual ¡Ja, ja! ¡Gilwe! Te han matado un corazón tonto Se han rayado No, yo aquí voy a perder ya, tío O sea Además Había cinco turnos Esto no lo sabía yo Vale, mota dos Consigue la temantera, compañero Te aviso Vale, el siguiente Deja que te hicimos más tarde Voy a ir con tiro vital Creo que... Mira, me lo voy a jugar, ¿vale? Si no causo furor Creo que puedo llegar a ganar ¿O no? Mierda Es que tonto Buah, es que creo que ha quedado Bueno, no Puede que haya quedado El tercero, creo Ah, no, el cuarto Si, hombre, no causa furor Y causa después Vale O después no causa y causa ahora Nota Para mí ya ha concluido la votación Muchas gracias por meternos Esta magnífica exhibición La votación ha finalizado Vale, vamos a ver el resultado El ganador es Vale Primera O sea, primera parte, ¿no? A mí no me han dado nada En la segunda votación Mierda He quedado último, tío Buah, duele ¿Tailou? Que llena la puta barra, ¿sabes? ¿Has quedado último? He quedado último, tío ¿Has quedado último? Hola, soy el rey Donde que eres puerto Vale, este lo pierdo Pero después salgo el turno cuarto Aún así voy primero Igualmente Es el acuado Tío, no, me cago en los muertos ¿Qué pasa? Hijo de... ¿Qué pasa? Espérate, perdé A ver He perdido, tío Puede ir por lanzallamas Que es lo que mejor se da Tal cual Creo que ya prácticamente Tendría que haber Tendría que terminar Sí, nada A mí me han reventado, ¿no? Muy duro Vale, causa furor Si uno de los dos siguientes Causa furor Y yo causo furor O sea, he ganado Creo Solo puede causar furor Uno en un turno, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, coño Porque no vas a poder llenar tú Los cinco aplausos En un turno, tío Eso es... No, vale, vale Perfecto Si Slakos no lo hace Yo sí Perfecto He ganado No lo causa No lo causa, ¿verdad? Compañero Mira, aquí sale el cartelito Mira, tío Que lo quita Y quita un furor Y unos aplausos Del puto Talo Que hagan En fin Consigo cuatro Consigo un aplauso, tío Un minutito Slakos, tío No te ha enfocado, ¿no? No, no, no Calla, calla A ver, ¿qué número? ¿Pero por qué tú no vas? No hay segundo, tío Se acabó el tiempo De la exhibición Ojo Espérate Ha concluido la guatación Muchas gracias por ofrecer La guatación finalizada El esfuerzo realizado Solo queda programado El ganador El jueves está a punto De anunciar el vencedor ¿Qué es? Estos son los resultados A ver cuánto te han dado bien En la primera parte El resultado de la primera votación Nada Como a mí De la segunda votación Un poquillo Buah, chaval ¿Me ha ganado el dusto? Por poquísimo, tío Quedó el segundo ¿Segundo? ¿Qué haces esto? Sí Me has ganado en los concursos, tío Yo me voy a poner a llorar ahora Yo es que soy el mejor Entiéndelo Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Básicamente os voy a contar Qué queda de postgame ¿Vale? Para los que estéis más ansiosos Básicamente no es que Queremos hacer a lo mejor Un vídeo más de Pokédex Para, aunque no lo completemos ¿Vale? Para poneros todos los motos Que quedan Que supongo que será Un vídeo más de Pokédex Queda la casa treta Y quedan un par de legendarios Latios y Latias ¿Vale? Que creo que subirá Como último vídeo Ya que tengo que retocar Unas cositas para Latias ¿Vale? Y nada más Que si os ha gustado Dejad ahí A ver si podéis llegar A los 350 likes Ya que Para aquel episodio de mañana ¿No, Mota? Exacto, compañero Y bueno, y despide tú Que es tu puto canal, macho Es que ya Ni saludas Ni despides, tío Es que eres tonto Es que no me dejas Es que ya te apoderás De lo que es de todo Y es que no hay quien te deje, tío Eh, bueno, chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis que podéis dejar un like 350 likes, ¿no? Para el siguiente episodio de mañana Que lo acaba de decir Sí, lo sé Lo acaba de decir Tranquilo, que sé que lo acaba de decir Yo te escucho Tú a mí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Como compañero Así que nada más, chicos Ya sabéis que podéis pasar Bueno, no os paséis por el canal De suscribiros Si hace falta Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!